Dejo ver los dulces hasta huir y huerta, háblame de perreo, no me ame de poder Me conozco a otro tipo que nunca va a poder, vamos pa' allí, en que agua no llueve Sota y dale me de camino a los moteles, un rosa me vengo, pero no me sale Que fue por mi placer, aunque yo vi tuene, nos fuimos Pum, pum, prende el tonka, pum, pum, háblame de perreo, perreo De camino a los moteles, de, 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 un rosa me vengo, pero no me sale Pum, pum, prende el tonka, pum, pum, háblame de perreo, perreo De camino a los moteles, de, 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 de